¿Te imaginas perder la virginidad a los 14? ¿Con una de 30? Déjate lo cuento. De esta manera para que nos sientamos más cómodos. Resulta que Javier era de esas personas que no aparentaban su edad. A los 14 años se veía como de 17. En su escuela había un profesor de química que estaba un poco gordito. Por lo cual siempre se enfermaba. El director decide poner una maestra de intercambio para las veces que éste faltara. Por lo que me cuenta Javier era una profesora muy voluptuosa. La desventaja de todo esto es de que ella no le caía bien Javier. Siempre lo andaba regañando y castigando. Bien que dicen que del odio nace el amor. Un día la maestra Sofía decidió traer a los papás de Javier. Ellos estuvieron de acuerdo a que la maestra Sofía le jalara las riendas a Javier. Después de eso lo tuvo de su mandadero por casi todo el ciclo escolar. Lo ponía a cargar carpetas, a recoger exámenes y a hacer uno que otro mandado. Él tenía unas ciertas sospechas de su maestra. Pues cada vez que lo mandaba se sentía acosado por ella. Él me cuenta de que las sospechas comenzaron desde que un día se fue a la camioneta a dejar unas carpetas. Al carro de su maestra. Cuando Javier deja las carpetas en el asiento trasero. Siente como una mano le toca a las pompis. Se sacó de onda y cuando volteó era su maestra. Pues ella le dijo que era un accidente. Estuvieron así por unos largos meses. La gota que derramó el vaso fue cuando estaban calificando unos exámenes. Y ellos les tocaba revisarlos. Pues la maestra le pidió a Javier que revisaran cada uno. Después de un rato Javier le dijo a la profesora que ya se tenía que ir. Porque ya era un poco tarde. Pero para esto le dijo la maestra que ella lo llevaba. Al final de cuentas. Ella ya tenía el permiso de sus papás. Cuando terminamos de calificar todo. Le dijo la maestra que lo iba a llevar a su casa. Que pero primero tienen que pasar a su casa. Para dejar todo el papeleo. Traviesa la señora. Al llegar a la casa cuando bajaron todos los papeles. La maestra le pidió a Javier que se sentara un rato en la sala que ahorita bajaba. Y después de cinco largos minutos para él. Viene bajando la maestra en un camisón. Vaya papaya de Celaya. La maestra Sofía le pidió a él que la tocara. Tomó la mano de Javier y comenzó a recorrerla. Por todo su cuello y parte de su pecho. Javier al ser un niño de 14 años. Las hormonas se le alborotaron al mil. Él no sabía que le estaba pasando. Pero algo era seguro. Lo que estaba sucediendo no era normal. Al final de cuentas. Ella le terminó enseñando. Vaya que si era muy buena maestra. Después de ese día por unos años. Siempre se encontraban de esa manera. Javier me cuenta que una vez estuvieron a punto de acacharlos el director. Cuando finalizaban las clases él se quedaba para ayudarla. Él me cuenta que a la maestra se le habían caído unos papeles abajo del escritorio. Cuando Javier se agacha a traerlo. Y estaba a punto de levantarse. La maestra lo agarra de su cabeza y lo baja para ya saben dónde. Esta maestra lo que ya no me deja de sorprender. Total cuando él estaba con la rebobinadora 3000. Pasa al director y ve a la maestra en una posición muy extraña. El profesor se espanta y se mete rápido al salón. Lo alcanza a ver la profesora. Avienta a Javier hacia abajo y cierra sus piernas. Y el director llega y le pregunta. Que si todo estaba bien con ella. Y Sofía le dijo al director que estaba haciendo gárgara. Que porque tenía unas llaguitas. Vaya que ingeniosa era. Actualmente está a punto de casarse con ella. Ya que hace dos años le propuso matrimonio. Así que Javier es el héroe de todos. Si quieres escuchar los chismes completitos a través de YouTube. Házmelo saber para que lo haga. No olvides dejar tu like y compartirlo a la persona que no lo ha visto. Etiqueta a las personas que estuvieron insistiendo que las etiquetaran. Para que no se pierdan este chisme. Suscríbete y dale a la campanita. Para que YouTube les avise que ese degenerado acaba de subir un nuevo video. Sin más preángulos me despido. Mi nombre es Laqueda Alexis. Bye.